El abogado Marco Antonio Tinoco se presentó como nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Llega a esta posición gracias a un acuerdo político. Digamos las cosas como se deben de decir desde el principio, abogado. Sin duda alguna tiene usted una reconocida carrera académica y también en el terreno de los derechos humanos. Pero usted arriba a esta posición gracias a un acuerdo político. Y el acuerdo político también implica que algunas y algunos diputados decidirán quién ocupa los cargos. Bueno, Marco Tinoco arrancó con un dejo de sinceridad. Dijo que no hay autonomía en la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque quien paga las quincenas es el gobierno. El presidente y los funcionarios que estamos aquí cobramos con un cheque de gobierno del Estado. Es el único organismo en todo el país al que le timbra gobierno del Estado la nómina. Entonces, pues la autonomía se ve seriamente afectada. Eso es algo que tendremos que platicar con las autoridades y tendremos que pedirles que nos den un trato igual a los demás autónomos. Y que no solo eso, sino que transitemos hacia donde nosotros podamos tener y generar los propios recursos. Va a ser un año complicado. Ya estamos teniendo problemas con la nómina. La tuvimos el día de ayer. Debo agradecer yo al licenciado Google que ha sido sumamente ahorrativo y ha generado recursos por lo pronto para la próxima quincena. Pero sí, finanzas aún nos adeudan un par de meses pasados de los recursos que estaban destinados para el organismo.